hola qué tal amigos de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal yo les traigo una súper aplicación que a mí me sirve bastante y creo que tal vez a ustedes también lo va a hacer que es de mili que es una aplicación que le baja el brillo a nuestro teléfono para que ustedes no sufran de demasiada claridad o demasiada baja esto está súper genial porque además de que le baja la claridad ese efecto le hace que le ahorre más batería porque no estaría consumiendo mucho por la claridad así que vamos a entrar a la aplicación como siempre los links en descripción y sólo con presionar eso pues ya se abriría la aplicación ahorita el vídeo al mínimo pero lo vamos a subir no sé si lo ven en pantalla está pues lo que vamos a hacer es utilizar esta barrita de aquí la que acabo de mover yo para subir y bajarle la claridad esto se puede configurar en esta parte de aquí ahorita vamos a ver eso deben bajar a la mitad si quieren depende de su gusto o situación porque como por ejemplo yo cuando me despierto para las 2 o 4 de la mañana no sé por qué me despierto a esta hora sabe ni que o sea no sé pues pero este lo que pasa es que yo mis ojos no están como que muy bien despiertos y yo quiero ver la hora y pues esa claridad me cega o ciega no sé cómo sería pero no sé si a ustedes pasa pero bueno esto me ha servido mucho a mí porque es el abajo hasta el mínimo y eso ya no daña mis ojos así que es como un protector también se podría decir si no tienen que estar comprado protectores que esto les queda súper genial y ves aquí tenemos lo que es el filtro azul que es para que bajó más bueno eso está discreción ustedes como les digo depende de su situación y con este botón de aquí podemos este cerrar la aplicación no vamos a ir a ajustes para ver las configuraciones y pues tenemos aquí lo que es la notificación permanente para que en un dado caso que ustedes estén en alguna aplicación necesita bajarle el brillo pero si en ese caso ustedes no quisieran salirse de explicación pues le presionan aquí y esta notificación siempre va a estar aquí arriba vamos a ver esta parte de aquí dice toca para ajustar bueno pues podemos ajustar cuánto queremos que sea el brillo mínimo yo lo tengo 40 por ciento porque si lo bajo más va a ser demasiado bajo y ella no van a poder desactivar la aplicación tenemos el brillo máximo que hay ustedes pero entre más alto más gasta energía el teléfono así que déjenlo así como yo lo tengo y así estaría bien y pues esta opción es súper por súper importante que no la vayan a pagar ni nada esto porque bueno creo que ni pagarse pero está bueno que éste sí podríamos si ustedes tienen el brillo bajo y ya no lo están así pero no logran ver cómo apagar pues lo que tienen que hacer es bloquear su teléfono después volver a ascender la pantalla y agitar su teléfono al agitarlo el brillo se va a subir al máximo y ya van a poder ver otra vez porque no sé si les va a pasar pero en un dado que eso les pase pues ya les dije igual si tienen dudas en los comentarios pueden hacerlo y yo les recomiendo que la sensibilidad esté alta para que no les cueste esto de estar meneando el teléfono y pues creo que van a saber esto sólo se puede con la versión premium por eso no está activo yo les voy a dejarla gratis porque no está necesario no sé ya después conseguiríamos la premium si ustedes lo quisieran no sé y pues eso sería todo con esta aplicación espero que les haya gustado ya les dije los links siempre en descripción y le dejó los links directos para que no sufran con eso así que suscríbanse denle like a este vídeo miren mis otros vídeos este disculpen que estaba muy ausente es por los estudios no sé si a todos los youtubers les pasará eso pero así es como está la situación así que vamos a cerrar la aplicación para que vean cómo se cierra también con este botón de aquí como les dije y automáticamente digamos vamos a encender otra vez para mostrarles si yo la tengo al mínimo creo que no se bajó bueno pues 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 que es ahí está como estaba ahorita al mínimo con presionarse botón vuelve al brillo que tenía el teléfono normalmente y ya estaría así así que alguna duda en los comentarios amigos y nos vemos hasta la próxima adiós 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 amigos adiós adiós y